Saca la cabecita, vente la cabecita Pobrecita, mi tortuga ya no puede vacilar Se lastima con una pata ya no puede caminar Pobrecita, mi tortuga ya no puede vacilar Se lastima con una pata ya no puede más bailar Sin embargo baila así Saca la cabecita, vente la cabecita A paso de tortuga vamos a vacilar A paso de tortuga vamos a vacilar A paso de tortuga vamos a pachamear Este baile con crema vamos todos a gozar Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Este ritmo contagioso vamos todos a bailar Y ahora queremos ver a toda esa gente bonita Con las maneras arriba, aplaudiendo, llevando el ritmo Y bailando el ritmo de la tortuguita Saca la cabecita, vente la cabecita Saca la cabecita, vente la cabecita Saca la cabecita, vente la cabecita, vente la cabecita Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Este ritmo contagioso vamos todos a bailar Saca la cabecita, vente la cabecita Y hace banquita, vente la cabecita Saca la cabecita, vente la cabecita Y hace banquita, vente la cabecita ¡Ai o no!